Yo salía a dar la vuelta, pasaba por casa de ese vecino. Ese vecino había perdido la compañía de él, estaba ya sacando las cosas de su casa. Estaba la marquesina llena de cajas. Yo recuerdo que tenía un carro todo viejo, ya los carros los había entregado, pero parece que ese vecino se había convertido a Cristo. Y cuando yo pasaba en el carro por las mañanas, él no sabía nada. Yo bajaba el cristal y decía, vecino, y él me decía, Héctor, Dios te bendiga. Y ese Dios te bendiga se me metía por dentro. Claro, porque él no sabía la depresión que yo tenía. Y yo decía, pero qué rayos tiene ese hombre. Ese hombre ahora mismito está perdiendo todo. Esa fe, esa empatía, ese amor por dentro. Y yo por dentro decía, yo quiero lo que ese hombre tiene. Yo tengo los carros, tengo la fama, tengo el poder. Y ese hombre lo está perdiendo todo. Y con ese Dios te bendiga. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que lo que da Dios es más de lo que el mundo puede darte.